Te pido que no te detengas, te pido que no te duermas La vida es de otra manera para sentirla, porque es lo que sea Te pido que mires tus huellas, recuerda que daron añejas La vida es de otra manera para sentirla, porque es lo que sea Abre los ojos, mira este mundo, pega la vuelta y no te detengas Abre los ojos, mira que pasa, tú no estás sola en este planeta Abre los ojos, mira este mundo, pega la vuelta y no te detengas Abre los ojos, mira que pasa, tú no estás sola en este planeta Abre los ojos, no te detengas Te pido que no te detengas, te pido que no te duermas La vida es de otra manera para sentirla, porque es lo que sea Si te arde o te duele, los sentidos cuando tú ya no puedes más Mira al cielo, tu problema, llega la calma a tu lugar Si partidas o mujeres, estate seguro que ellos te van a picar Si metes la mano en agua caliente, seguro te vas a quemar Abre los ojos, mira este mundo, pega la vuelta y no te detengas Abre los ojos, mira que pasa, tú no estás sola en este planeta Abre los ojos, mira este mundo, pega la vuelta y no te detengas Abre los ojos, mira que pasa, tú no estás sola en este planeta Abre los ojos, no te detengas y no te duermas Abre los ojos, no te detengas y no te duermas Get out alone pana, oye la lírica que alcanza tu alma No siento calma hasta que salve tu casa Ya basta, no importa la circunstancia Hay poder, más que suficiente gracia Mira a tiguerón, una decisión te falta Open your eyes, mira como todo cambia Tu problema como uva se convierte en pasa You got that, no importa tu raza, papa Abre los ojos, abre los ojos, mira este mundo, pega la vuelta y no te detengas Abre los ojos, mira que pasa, tú no estás sola en este planeta Abre los ojos, mira este mundo, pega la vuelta y no te detengas Abre los ojos, mira que pasa, tú no estás sola en este planeta Abre los ojos, pega la vuelta y no te detengas Abre los ojos, mira que pasa, tú no estás sola en este planeta Abre los ojos, mira que pasa, no te detengas No estás sola en este planeta No importa tu raza, papa Abre los ojos, mira que pasa, tú no estás sola en este planeta Abre los ojos, mira que pasa, tú no estás sola en este planeta